Música Los amores, los que me traen de así Voy a ser perdido, un puño que no sé de mí A esta chiquilla yo las quiero por igual Y me lastima el que me quedé decidir Una me dice que ella me ama con toda el alma Y la otra me dice que ella me adora con la pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Si no es con ellas no soy feliz No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no soy feliz Si me las quitas, prefiero mejor morir Diosito saca, ¿por qué me pasó esto a mí? Y me lastima el que me quedé decidir Una me dice que ella me ama con toda el alma Y la otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Si meOS到了